Gracias, información en vivo desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó con 29 votos a favor la propuesta del Ejecutivo para el cargo de nuevo contralor a César Enrique Aguilar Zurichaki. Asimismo, también se votó a favor de que el congresista Alejandro Cabero sea quien presida dicha subcomisión. Al respecto, el congresista de la bancada socialista, Jaime Quito, indicó que ve con preocupación la propuesta enviada por el gobierno. La propuesta que está planteando el Ejecutivo tendrá que pasar por un proceso de comisión evaluadora y luego se procederá a la votación. Pero ciertamente hay que evaluarlo, hay que ver de quién se trata. Pero yo honestamente veo con bastante preocupación las propuestas del Ejecutivo y que a veces se está en combina con la mayoría de legislativo que al final de cuentas tampoco no vemos propuestas reales o claridad para solucionar problemas de corrupción que tenemos en el país. Por otro lado, su colega de bancada, Alex Flores, recalcó que se necesita una persona idónea para el cargo máximo de la Contraloría con miras a luchar contra la corrupción institucionalizada. Bueno, en realidad yo recién lo estoy escudriñando a profundidad el perfil de este señor para poder dar una opinión. Yo creo que necesitamos una persona idónea en un cargo tan importante como es la Contraloría para luchar en contra de la corrupción en un país donde lamentablemente la corrupción se ha institucionalizado a todo nivel. La Comisión Permanente tiene una semana para preparar el informe con respecto a la propuesta al cargo de nuevo Contralor. Seguidamente, el miércoles 24, dicho informe pasaría a la Comisión Permanente quienes se evaluarían si aprueban o no dicho perfil. Información para éxitos en Lima 95.5, La Voz que Integra al Perú.